En Asia terminará la temporada 2013 de la golfista colombiana María José Uribe, quien ha tenido un buen año en el Tour Profesional Femenino. Preparando la última parte de su gira profesional de gol por Asia, la mejor golfista de Colombia María José Uribe se entrenó en su tierra Bucaramanga. Cuatro semanas en Asia, China, Malasia, Taiwán y Corea. Jugará cinco torneos contra las mejores golfistas del mundo. La idea es jugar muy bien en estos primeros dos que son China y Malasia, quiero entrar al torneo de Lorena Ochoa donde entran las 30 mejores. 2013 ha sido su mejor año en su carrera como golfista profesional y le ha representado exitosos resultados en todos los aspectos. En el ranking mundial empecé creo que de 110, ya me metí entre las 100 mejores del mundo. El año pasado no participó en ninguno de los cinco majors y este año hizo los cinco. El US Open muy bien y el British Open, dos top 20 que es muy bueno para los majors y ya en los otros torneos pues pasé el corte en todos. Después de afrontar la gira asiática de gol, María José jugará el partido más importante de su vida. En el torneo de Bahamas este año me pidió matrimonio mi novio Oscar y nos casamos el 28 de diciembre. El primer torneo será en China desde el 3 de octubre con una bolsa de premios de 1.800.000 dólares.